¡Lucharon! A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo Actuando como seconds, los vatos locos Aquí está su líder, nació en Paredón, Coahuila Radicado en Nuevo Laredo y conocido como el único y verdadero Amo del Escándalo, Andrés Richardson ¡Sangre Chicaná! Y en la otra esquina, señoras y señores Solamente faltan unos cuantos días para que públicamente sea reconocido Como el amo y nuevo monarca del escándalo El campeón del bombeo de hierro, Sibir ¡Cibernético! Y ole Bueno pues, vámonos a esta batalla Esta batalla que van a salir chispas Entre Cibernético, Viper y Andrés Richardson, sangre chicana Entradón, pero entradón aquí en el Miguel Hidalgo El público siente cuando va a haber una lucha de alarido Cuando va a haber una función que arranca las pasiones Este es el Entradón en Puebla Mira nada más, el gimnasio Miguel Hidalgo Registra una de las mejores entradas que se le recuerde Y hay que decir por una parte Lo tenemos que reiterar porque la alternativa de espectáculos existe en todos lados Y la ocasión que se presenta AAA también se presentó el grupo CABA y Yuri O sea, vamos, había alternativa de diversión Y para todos hay Y pues ya para el más escéptico decir que Los luchadores de AAA los conoce todo el público En otras empresas Los luchadores son los que conocen al público Por lo pronto tenemos Vean a Cibernético Este es un mano a mano Primera de tres bases Segunda será en Toluca Tercera en la zona de gorra Digo de guerra como dice Toyo Peña Zona de gorra Aquí por lo pronto Esta sangre chicana en mano a mano Le da Le da un golpe Con el antebrazo y luego candado al cuello a Cibernético Están preguntando Pepe Casas Pues si no está el tirante Está Pepe Casas Antes decías Ah, está Pepe Casas, eso es garantía Ahora compadre Ya no se sabe No, ya no se sabe Este señor Casas anda muy Muy broncudo con la testosterona muy arriba Sí, es hijo de Arnaiz Porque ya rapó al Puma Santini Trae bronca con el de Juárez, el Catrín Bronca con el tirantes Sí, 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 pero no ha rapado a nadie No, como no al Puma Santini, sí Ya rapó al Puma Santini No, el tirantes, no Hablo de Pepe Casas No, no, Pepe Casas no ha rapado ni a su peluquero Oye, por cierto Pues caray Nos preguntan eso de hijo de Arnaiz Arnaiz es una población que está entre Tijuana y Ensenada O sea, y el hijo más pródigo de ese lugar Es de la ciudad de Arnaiz Es hijo de Arnaiz Es una expresión Castigo a la pierna, vean nada más Mira, medio cangrejo Medio cangrejo Bien aplicado Como mandan los cannes Se daba cuenta Cibernético que no estaba apretando Lo suficiente Y mejor Decide romper el castigo Ah, ya intervinieron Los vatos locos Para darle a Cibernético Mira Esto es lo que no se debe de hacer Están echando a perder la lucha Los vatos locos Como es una costumbre en ellos Pero ya vienen los vipers Mira, los vipers Hacen caso de las instrucciones de Pepe Casas Pero ve lo que hacen Por el momento, compadre Tampoco, ole Pero digo No, no son un hermano ¡Ay! Le dan el grupo a Cibernético Claro, claro ¡Órale! Esta sí no me la esperaba, eh Porque no, no le dieron así Como para sacarlo en camilla Oye, le rompieron hasta la máscara, eh Ya le rompieron parte de la máscara Oye, qué bárbaro Los vatos locos Están arruinando a sangre chingana Pues sí Porque es conocido como el amo del escándalo Con esos compañeros También Norberto el Pulerrieles Que quiso ser el amo del escándalo Y sí lo fue en las delegaciones Y lo sigue siendo Sí Porque él es muy fiel Sí, con tanta novia, hijo tirado Bueno, este A lo que íbamos Estos vipers Mira, por obedecer, compadre ¿Ya viste? Por obedecer, qué bien les fue Claro, así Dios El público está desconcertado en el Miguel Hidalgo Oye, si te fijas en los barandales A tu izquierda, por ejemplo, compadre Sí, hay gente Está llenísimo Es que el monitor no ha existido Ya, ahí, ahí Ya lo vimos Ahí ya lo vimos Ya lo vimos Ya le están tupiendo Sí Tienen razón en la descalificación Voy vatos locos Pero compadre Cuando lo negro es negro Ni modo que sea blanco Efectivamente Es más claro que el agua Por más que se eche talco Sí Mira, lo que son las cosas Mira, aquí Arturo dice Está bien la descalificación Qué bueno Que es objetivo Porque así tenía que terminar Esta primera caída Tenía que terminar así Esta primera caída Ahora Sí sabe cibernético Los terrenos que está pisando Porque Sangre Chicana Es un luchador Que sabe La lucha raza de lona Que sabe enfrentar A cualquier rival Sí En cualquier terreno Yo recuerdo Estas batallas sangrientas Con Heavy Metal Pero si vamos mucho más atrás En su carrera Con José Luis Barajas El faraón También unas luchas De pronóstico reservado ¿Aquí de Puebla el faraón? Sí señor Sí señor Ahora ya contesta Con ese izquierdazo Es un zurdo natural Sangre Chicana Él va a hacer su lucha Él va a hacer su batalla El público empieza a apoyar A Cibernético Le gritan ciber, ciber, ciber Sí Pero ya lo dije Es una batalla Muy difícil Es lo que decíamos Que el faraón Es de Guadalajara, Jalisco Entonces ¿Quién es el poblano? La fiera La fiera Arturo Casco, cierto Gracias Y su papá el Hércules Exactamente Oye ¿Cómo sabe? ¿Ese tipo? Bueno El egipcio José Luis también se llama No No, no sé No sabes verdad Si supieras estarías Con Narrando en otra empresa Sí Ah caray Bueno por lo pronto Miren Devuelven la misma moneda Aquí están Cayeron Y los Vipers Que no son hermanas De la caridad Precisamente Pues están descontando En montar Ahí va Pepe Ahí va Pepe Ahí va Pepe Y ahora ¿Yo qué hago? Dice Pues ya me metí en una bronca Tengo que meterme en la misma Claro Sí No dude Aquí aunque maníaco Le dice Mire Don Pepe Sí Los tiene que descalificar Allá afuera hay tres muchachonas De ojo verde Mini, mini, mini falda Tiene que descalificar A la edecán Que usted siempre Le ha echado el ojo No trates de distraer No lo va a descalificar Sí Tiene que ganar Pepe no tiene su corazoncito Tiene que descalificar Sí Tiene que descalificar A pesar del corazoncito Bueno pues sí Tiene razón Y aquí ya se va a empatar La caída Sí Por intervención De Bien Bien Pepe De seconds De cuatro seconds Órale Y mira pero Le están tupiendo sabroso Y ya está sangrando Ya como Ya como se metieron Ahora sí Se armó la rebambara Se tiene que armar El lío gordo Van a zafar My Flower Va a zafar My Flower La contienda Para llevarse a Chicana Y se lo llevan Pero al poste El cibernético Pues aquí Vamos a tratar De deducir Que va a la tercera caída No porque no ha parado Sí De acuerdo No ha habido descanso Y no hay silbatazo Por lo Por lo pronto Ahí está Suzuki Ya buenas noticias Ya se repuso Ahí donde anda el Suzuki Ahí anda En derredor del caribe De verdad Algodón Algodón Ya voltepegue Líquido Mira aquí está la repetición Es el momento De la descalificación Que levanta la mano Andrés Richardson A sangre Chicana De tal suerte Esto está empatado Ya se escucha el silbatazo La tercera Jimmy Suzuki Ya lo viste Chava Salvador Núñez Nuestro productor El fotógrafo Que en la anterior lucha Te acuerdas que se tropezó Y se lo llevaron en camilla Ya está ahí tomando fotos Le duele el orgullo Pero nada más Es un valiente Él es Jimmy Suzuki Lo mencionamos mucho Porque él vive en San Antonio Texas Y casi cada semana Viaja a México Pero él manda Va a las funciones Que más puede Y es un amigo Innegable de Triple A Bueno pues sigue las acciones Sigue las acciones Cibernético Toma Toma con calma Dice Todo bien Todo bien Jesús Zúñiga Dice Me comí Dos moles de cadera Cómo no me va a doler Avisen a mi casa Que no pasa nada No pasa nada Dice Para tirar este árbol Se necesitan más de 25 hachazos Ah bueno Está bien señor Zúñiga ¿Recuerdas compadre Lo que te había dicho Que había que darle Barranca Sí Y a la izquierda Del aparato receptor Usted ve Cómo los Vipers Siguen en esa actitud necia Pero ya aceptada De dar barranca Pues sí Yo espero que todo Marche bien Para los Vipers Va perfecto Mira nada más Para los Vatos Locos Perdóname No compadre Estás equivocado Para los Vipers Marchan bien Y para los Vatos No No pues tú Mira A la derecha Donde están ubicados Los Vatos Locos Deberían se girar Una instrucción No no pasa nada Como diría este Aquel Igual Ya entraron los Vatos Ya entraron los Vatos Se tenía que poner El desorden Pero generalizado Y ya aquí la gente Ahora le dan a uno Y le dan a otro Y ahora Pues mira Pepe Kast Dice Oye ya Y terminaron como dos mil A ver tranquilos Ya es de secos No pero de secos Ya degeneró La lucha Ya degeneró Que triste que no haya técnicos ¿Verdad Andrés? No 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 ¿Por qué? No Porque no son escandalosos Mira como sangra Chicana Muchas gracias No 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 Son bien cortados Pues si O sea En este caso Los del escándalo Están siendo Luchadores A ver Vamos a ver Miren nada más Y ya los seconds Están dándose de trompadas A diestra y siniestra Ay, 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 ay Bueno pues siguen las acciones Aparecen batos locos Por un lado También por el otro Aparecen vipers Se multiplican Sigue creciendo Creciendo esto Esto, esto Donde va a terminar Donde va a parar Esta, esta rivalidad Bueno hay que esperar Aquí de un momento a otro Le puede sacar la rendición Mira nada más Lo que hace Sangre Chicana Pero está desconcentrado Pepe Casas Claro, claro, porque vaya ¡Faulesote! Sí, sí, sí fue faul Sí, sí es un faul Los referees, bueno, el referee No es un solo referee, vamos a ver qué dice ¡Ah, caray! No vimos, el monito Bailó las calmadas y está ganando ¡Caracoles! Bueno, pues hicieron lo suyo Compadre, yo no puedo renegar Cuando lo damos del escándalo, son igual o peor Como dicen en Caborca, lo caído, caído Y aquí están los Vipers Ganando la primera fase De torneo, amo del escándalo Así no dicen en Caborca Tú nunca has estado ahí, así que no hablas Pero mira el entradón, mira el entradón que hay en el gimnasio Miguel Hidalgo Y para arriba más ¡Ay, con razón! Mira, nadie se mueve Si está la fiesta en grande Me invitas a tu jalo Y no, porque ya llegó la bruja ¿Cuál bruja? Tu hermana ¡Ay! Mi hermana cuñado ¡Ay, no cuñado! ¿Cuál? Y ¡pum! Y viva la familia Burrón Y Burrón a tu abuela Y ya sabes, la clase de insultos que se empiezan a dar Tu hermana, la panzona, panzona Tu hermana, ¡pum! 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 Pero estoy en el lado decente, ¿eh? Porque están diciendo cosas Subirás de tono Bueno Te sonrojarían Ahí está Maravillas Termina la batalla Excéntrico Alvaragueño Tú me dices ¿Cuánto le vas a poner para la siguiente fase? No, 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 no Yo aquí no puedo apostar Va a ser Lumberjack Va a ser Lumberjack Va a ser Lumberjack Va en contra de... Histeria Histeria, sí Aquí tenía que terminar todo De veras De los vatos Mira, aquí sí ni para echarle la culpa a Pepe Casas No, él marca lo que ve Está bien Ahora sí, mira Ni cuando le echamos, le echamos Y ahora Ahora no Y tiene razón Cibernético Terminó la batalla Y el título que le hemos dado O que todo el mundo le ha dado a Sangre Chicana Es el amo del escándalo Pero hoy perdió ¿Qué pasó? Mira Hoy perdí Porque el cibernético Trae nuevas mañas Pero yo se las voy a enseñar Y otra cosa que veo de mis compañeros Los vatos locos Que me dejaron morir a solo Me extraña de ellos Ellos deben de protegerme Hasta de mi propia sombra Ni modo Los perdono porque yo sé Que son nuevos ahorita conmigo Pero yo no necesito El apoyazo completo de ellos De repente Ay caray Ay caray Ay Chihuahua Nos venimos a meter A las patas de los caballos Pues de repente Se perdió la dimensión Total y absoluta Y cuando pedía Pollo Sangre Chicana Pues llegaron los Vipers Y aquí se ha armado Una de las escandaleras Más grandes A ver Vamos a ver ¿Qué dice el cibernético? Ahí tienes A tus amos del escándalo Esta es una ofensa más Licenciado Peña No yo creo que este señor Se siente muy prepotente Interrumpe entrevistas Digo ya me tienes tal gorro La verdad ¿Pero qué es que se piensa hacer? Pues hay que poner un orden ¿Sabes qué? A ver que oiga Que oiga Vamos a ser testigos Vamos a ser testigos Venga cibernético Venga cibernético Porque esto Esto continúa Caray Bueno pues queríamos Tener más declaraciones Pero lo único que tenemos Es una batalla Campal Las fieras En que se han convertido Tanto Vipers Como vatos locos Esto no se va a quedar así Evidentemente Sangre Chicana Pues es mucha falta El respeto Que me están dando Sus Vipers Pero yo estoy seguro Que apenas empieza La guerra con nosotros Esto no ha terminado Apenas empieza la guerra Clama venganza Claro que sí señor Y yo sé que mis vatos locos Yo sé que de aquí en adelante Todos son los valientes ellos Acababa Acababa de decir Que no lo defendían Y vaya que lo defendieron Claro que sí No y aquí en adelante Yo sé que La vamos a hacer Bueno señoras y señores Aquí está Un pacto de sangre El pacto De los vatos locos Bueno pues vámonos Esta ha sido una función De esas De tronío Que van a quedar en el recuerdo Pero todavía le queda cuerda A esto En Televisa Deportes Usted sígale aquí Porque hay lucha libre Un pacto de sangre